Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo bastante, bastante guapo, me gustó mucho en ese momento como grabé el vídeo de dando mi opinión sobre Azami, esta nueva operadora que llega junto con esta nueva temporada de Monvail el día 15 de marzo, eso ya está confirmado, el martes de la semana que viene es cuando sale la nueva temporada de Monvail para todas las plataformas, así que todo el mundo atento y como me gustó tanto, como quedó ese vídeo, pues hoy vengo a hacer algo del estilo, pero ahora hablando sobre Goyo, sobre este cambio a Goyo que viene para esta primera temporada de Monvail, por supuesto lo podremos probar a partir del día 15 de marzo para todas las plataformas, la verdad que es un cambio bastante, bastante interesante y quiero que cuando veáis el vídeo y tal, abajo en los comentarios me digáis, pues ¿qué os parece? ¿no? Este cambio de habilidad que le han hecho, este rework que le han hecho a la habilidad de Goyo en este caso, porque lo que es el armamento sigue siendo el mismo, sigue manteniendo a Vector, sigue manteniendo la escopeta de Kaid, sigue manteniendo su arma secundaria y aparte lo que son sus utilidades, tanto al arma y C4, eso lo sigue manteniendo, así que abajo en los comentarios darme vuestra opinión sobre la habilidad de Goyo nueva que vamos a tener a partir de esta temporada de Monvail, porque la verdad que me interesa mucho saberla, así que gente, vamos a ir del tirón de fondo, estaréis viendo pues partidas, gameplays, enseñando lo que es la habilidad y demás con Goyo y nada, quiero comentar lo que es Goyo a día de hoy para que lo sepáis bien ¿no? y para que sepáis realmente donde está el cambio, a día de hoy tenemos un Goyo que tiene un total de 3 escudos, una habilidad que básicamente se compone con escudos desplegables y un bidón de gasolina es con un escudo explosivo por así decirlo, que aproximadamente pues cuando lo rompes pues el fuego dura unos 15 segundos ¿vale? tiene un total de 3 y sinceramente pues no hay más, es una habilidad con 3 escudos, explosivos y ya está, cuando lo rompen explota, punto y pelota, no hay más ¿no? pues para esta temporada de Monvail lo han cambiado al completo y pienso que ha ido mucho a mejor, en este caso vamos a empezar por el primer punto antes, a día de hoy mejor dicho, tiene un total de 3 bidones de gasolina, 3 escudos desplegables, pues ahora no tiene escudos desplegables quiero decir, ahora la habilidad de Goyo que vamos a tener en Demonvale son bidones de gasolina solos bidones de gasolina que se componen con una protección antibalas, que está pues tanto en los laterales como en la parte baja de lo que es el bidón que eso hace pues lógicamente que sea mucho más complicado de romper y que lógicamente les cueste algo más a lo que son los atacantes también en este caso lo puedes colocar en lo que son paredes y suelos, ¿vale? eso está claro pero lo que quiero que entendáis es que es el bidón solo, no tenemos escudos, los escudos desaparecen, ¿vale? tenemos un total de 4 bidones de gasolina, cosa que a día de hoy tenemos 3, ¿vale? bueno, con este cambio se vienen 4 bidones de gasolina que vamos a poder poner en cualquier sitio realmente y aparte también le han aumentado lo que es el tiempo de cuando desprende el fuego que antes eran pues aproximadamente 15 segundos y tal, estaba muy igualado con la habilidad de smoke que dura eso, 10-15 segundos aproximadamente pues a día de hoy, cuando, bueno a día de hoy, cuando salga para Demonvale el fuego va a durar 20 segundos, diría que es la habilidad que más dura en defensa comparándola con la habilidad smoke, comparándolo con los fuegos de tachanka comparándolo con este tipo de personajes, ¿vale? diría que es la habilidad que más dura, diría que es la habilidad que más puede hacer perder tiempo a lo que son los atacantes y como digo, dura 20 segundos es una completa barbaridad ahora hablaremos un poco sobre Conterge y tal pero eso me parece increíble más cosas que tengo que comentar que a día de hoy no tenemos engoyo a día de hoy tenemos engoyo un, bueno, cuando desprendes el fuego pues tiene un alcance normalito bueno, pues ahora, para esta temporada Demonvale también ha mejorado lo que es el alcance del fuego ahora lo que es el alcance del fuego es mucho más amplio quiero decir, no tiene ni punto de comparación de comparación, perdón con el alcance del fuego que tiene a día de hoy cuando rompes la habilidad de Goyo, ¿no? entonces, en resumen, han mejorado todo de su habilidad y creo que es un cambio muchísimo mejor quiero decir, le han quitado los escudos que para mí era un completo estorbo es una habilidad que se veía muchísimo es una habilidad que realmente no terminaba de funcionar bien lo han puesto con bidones de gasolina solo han puesto 4 bidones de gasolina en vez de 3 ¿vale? lógicamente pues le quitas lo que son los escudos y se quedan menos por eso le han aumentado a 1 le han aumentado lo que es la distancia del fuego cuando se detona el bidón, por así decirlo y le han aumentado lo que es el tiempo que dura el fuego cuando destruyes el dispositivo es que han mejorado todo la verdad que es una completa locura a mí me encanta que hayan hecho eso porque creo que lo que buscan lógicamente es que en este caso se elija un poco más lo que es el personaje, ¿no? y creo que lo van a conseguir tampoco creo que vaya a ser un defensor top ahora pero sí que creo que va a estar más peleado lo que es el rol este de smoke de tachanka de aguantar lo que es los últimos 20-30 segundos para que los atacantes no entren ese tipo de rol yo creo que lo va a disputar un poco más lo que es Goyo este cambio a Goyo que se viene para esta temporada de Bombay la verdad que me encanta sinceramente es un lavado de cara completo para lo que es la habilidad y pienso que es mucho mejor pienso que es mucho mejor sobre todo por el tema de los escudos de verdad a mí no sé no me terminaba de convencer que fuesen escudos y que fuesen tan pocos que fuesen 3 pero ojo ojo porque sí le han quitado los escudos todo esto pero Twitch los puede romper como lógicamente pasa a día de hoy así que hay que llevar cuidado con eso Twitch puede romper los bidones de gasolina que nosotros pongamos ¿y qué pasa con eso? pues que lógicamente pierdes 20 segundos de lo que dura la habilidad 20 segundos de tu ronda pierdes en este caso todo el alcance y todo el daño que puede hacer la habilidad y lógicamente pierdes un bidón de gasolina con solamente un dron de Twitch yo he llegado a ver o me han llegado a hacer incluso que una Twitch me ha roto 2-3 bidones de gasolina entonces realmente tenéis que saber dónde ponerlos antes de 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 bueno de 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 ponerlos como tal no pensar dónde los poner porque te lo pueden romper muy fácilmente se rompen con un tiro lógicamente si le das al bidón si le das a la protección pues solamente la puedes romper en este caso con explosivos y tal o con ataque cuerpo a cuerpo pero simplemente eso la verdad que sinceramente está bastante bastante guapo me gusta mucho la habilidad este lavado de cara que le han hecho a Goyo dejadme abajo en los comentarios a vosotros que os ha parecido pero como digo hay que llevar cuidado con ese tipo de cosas vale hay que llevar cuidado con Twitch sobre todo el counter perfecto de Goyo a día de hoy es Twitch vale lo veréis cuando salga en la temporada de Monbeil que os pasará muchísimo que que una Twitch os rompa 3-4 bidones de gasolina fácilmente y eso jode muchísimo jode muchísimo porque sobre todo el alcance es tan grande es tan alto que sinceramente pues como digo te tapa una zona entera ¿no? entonces en este caso a los atacantes eso les viene muy bien porque pueden pusear zonas que a lo mejor tú no puedes cubrir del todo bien ¿no? entonces la verdad que en resumen me gusta muchísimo Goyo ha mejorado todo en general tanto lo que son en este caso que ahora en vez de escudos son bidones de gasolina ahora son 4 en vez de 3 el alcance del fuego es mayor la duración del fuego cuando rompes la habilidad es mayor no sé que lo puedas poner en suelo sin paredes me parece increíble ¿no? entonces creo que este personaje se va a elegir un poco más tampoco creo que vaya a ser un defensor top ni muchísimo menos pero sí creo que va a ser un personaje que por lo menos luche por ese rol de hacer perder tiempo a los atacantes que está a día de hoy Smoke yo creo como líder indiscutible así que sí fíjate que es que es importante que sepáis esto creo que es la habilidad que más puede retener a los atacantes a día de hoy comparándolo con lo que son por ejemplo los Smokes o en este caso el fuego de Tachanka los Smokes duran aproximadamente 10 segundos 10-15 segundos este dura 20 quiero decir el fuego de Goyo dura 20 segundos es una completa barbaridad os daréis cuenta cuando juguéis con él es una completa locura así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo la suscripción se agradece y nos vemos en la próxima déjame aquí abajo en los comentarios que te parece este cambio a Goyo que le van a hacer a partir de esta temporada de Mobile nos vemos chao chao adiós adiós ¡Gracias!